Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. El 31 de octubre de 1517, un sacerdote católico alemán, doctor en teología y monje de la orden de San Agustín, clavó en la puerta de su iglesia en Alemania, en Wittenberg, 95 declaraciones acerca de la venta de indulgencias que el Papa Leo X desde Roma había ordenado. Este hombre era Martín Lutero. Martín Lutero lo que inició en ese intento de discutir sobre que Dios otorga gratuitamente el perdón de los pecados a aquellos que sinceramente se arrepienten y que no depende de indulgencias plenarias que la iglesia otorga, sino depende del sincero arrepentimiento del corazón delante de Dios. Esto fue como una pólvora que hizo explotar en toda Europa la reforma protestante. Hoy conocemos las iglesias luteranas, las iglesias presbiterianas y por supuesto la iglesia anglicana que desde 1534 a través del acto de supremacía del rey Enrique VIII se separó de la iglesia romana. Quiero decir que el cristianismo se expandió después de la resurrección de Jesucristo que nos dijo que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones debajo de la tierra, que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió en Mateo 16 19 que las puertas de la muerte del Hades no prevalecerían contra la iglesia y creemos nosotros que esto ha sido una realidad hasta el día de hoy, que la iglesia de Cristo se ha expandido a través de 2000 años, a través de muchos lugares, a través de muchas naciones y que lo más importante, el mensaje que Cristo vino a inaugurar, que él es el salvador del mundo, que él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Es un mensaje que se sigue proclamando. Como pastor he tenido la dicha y el privilegio de ver semana a semana a través de los 23 años que hasta este momento tengo de servir al Señor inmerecidamente, de cómo el evangelio es poder de Dios, como decía San Pablo, que salva a las personas, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y millones de personas cada año encuentran esperanza en Jesucristo. Él es el único camino. Las iglesias que se ponen en el lugar de Cristo, las sectas falsas que creen que ellos son la única organización verdadera, esa es la marca principal de una organización falsa. La iglesia o la secta que quita de su lugar a Jesucristo como la piedra angular, como el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Y hoy celebramos la reforma protestante. La reforma protestante vamos a ver de dónde surgió y de qué trata. El título de este video es la reforma, una iglesia imperfecta siempre reformándose. La iglesia del Señor Jesucristo es santificada por la salvación de Cristo. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Pero basta una lectura a las escrituras para darnos cuenta que la iglesia está compuesta de personas que somos imperfectas. En alguna ocasión, Jacobo y Juan iban discutiendo por el camino para ver quién iba a estar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo cuando él viniera en su reino. Pedro, que dijo que iba a ir hasta la muerte por Cristo Jesús, inmediatamente después de que Jesús fue arrestado, le negó. Pedro, en alguna ocasión fue reprendido por el apóstol Pablo. Lo vemos en Gálatas capítulo 2, porque cuando llegaban los creyentes de Judea, se apartaba de los gentiles que habían sido salvos para que no lo vieran comer con ellos. Y el apóstol San Pablo lo acusó de hipocresía. La realidad es que todos los seres humanos fallamos y cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento es un constante llamado a vivir al estándar de Cristo Jesús. Es un constante llamado a arrepentirnos, a ser reformados. Y recuerdo lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12. Dice que ofrezcamos nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional. La forma en que tú y yo alabamos al Señor es ofreciendo nuestra vida diariamente, obedeciéndole, amándole, caminando con Él. Y dice que no nos amoldemos o tomemos el molde o la forma del mundo que nos rodea, del pecado, de la naturaleza pecaminosa, de todas las ideas que son contrarias a Dios. Dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que así comprobemos cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos llama a reformarnos, nos llama a renovar nuestra mente. Y cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento vemos las reprensiones constantes del apóstol Pedro, de Judas, de San Juan, de Pablo en sus trece cartas, constantemente reprendiendo a las iglesias, a la iglesia de Corinto, que debiendo ser ya maestros, todavía tenía necesidad de leche, de las cosas básicas, que debiendo ser espirituales, eran carnales e inmaduros, vivían su vida en la naturaleza pecaminosa, que se estaban peleando entre ellos, que algunos querían presumir de los dones que tenían y son correcciones constantes. Cuando vemos el último libro del Nuevo Testamento escrito, es la carta de San Juan, inspirada por el Señor Jesucristo, dando el mensaje a siete iglesias en Asia Menor. Y cuando ves esas iglesias, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo les alaba por cosas buenas que han hecho, como por ejemplo, que han tenido discernimiento espiritual para saber reconocer a falsos apóstoles o a personas que enseñan falsa doctrina. ¿Cuánto se necesita en nuestros tiempos esto? En medio de tanta falsa doctrina, vivimos tiempos de mucha confusión espiritual. Pero después Jesús les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Cristo Jesús reprende a las iglesias de Asia Menor, a las siete iglesias distintas, les alaba por cosas buenas que han hecho ellos y les reprende por cosas que les falta hacer. La iglesia de Cristo siempre necesita reformarse y por eso hoy vamos a hablar de recordar la reforma protestante y recordar que la iglesia de Cristo, aunque fue comprada por Cristo, Cristo se le está preparando como una novia ataviada, sin mancha y sin arruga. La Biblia nos dice que él dejó en su iglesia a pastores, a los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para el con el fin de capacitar a los creyentes, a los santos. Los santos en la Biblia dice que son todos los cristianos que han sido apartados para ser de Dios, que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que crezcamos tomados de la mano de Jesucristo. Entonces la iglesia siempre necesita reformarse, una iglesia imperfecta siempre reformándose y la reforma. Vamos a hablar brevemente, tocar algunos puntos sobre su necesidad y su importancia. Quiero aclarar que esto es un tema que podría dar por semanas, inclusive por meses, pero no nos va a dar el tiempo. Hoy vamos a tratar de ser lo más breve posible para hablar de este tema importante de la reforma protestante. Vamos a hablar de su necesidad, su importancia y lo que he compartido ahorita es la necesidad de continuar siendo siempre reformados por Dios, porque en nuestras iglesias pueden haber prácticas que no son agradables a Dios. No importa de la denominación a la que pertenezcamos, siempre la última autoridad, la última palabra la tiene Jesucristo y la tiene la palabra santa que él inspiró, la Biblia, que nos guía a toda verdad. Y el día de hoy hay iglesias que están practicando cosas que no son bíblicas, que les falta amor, que tienen actitudes que necesitan ser reformadas. Pero vamos a hablar de la importancia de la reforma. ¿Cuál era la necesidad de la reforma? Bueno, el evangelio se expandió por todo el mundo en la antigüedad, desde que Cristo resucitó, dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y la iglesia pasó por grandes persecuciones del imperio romano que perseguía a los cristianos. El emperador Constantino, en su lecho de muerte, se convirtió al cristianismo, pero supuestamente tuvo una visión en la que le dijeron, en esta visión, de que en el nombre de Cristo, en el símbolo de las letras de Cristo, vencería. Y llegó él a ser el emperador reinante. Y lo que hizo es que hizo el edicto de Milán, que en el año 313 calmó la persecución contra los cristianos, se les devolvieron sus propiedades. Y entonces vemos la primera instancia donde un imperio que persiguió al cristianismo abraza al cristianismo. Para este entonces el evangelio ya se había expandido aún en medio de la persecución. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Aquellos que dieron la palabra mártir significa, viene la palabra dar testimonio. Aquellos que compartían quién es Jesús y lo que él ha hecho, estaban dispuestos a ir a la muerte y la iglesia de Cristo se expandió por todo el imperio. Fue en el año 381 que el emperador Teodosio hace del cristianismo la religión oficial del imperio romano. El cristianismo estaba expandido y sobre todo se habían creado núcleos fuertes de la iglesia en ciudades muy importantes del mundo antiguo. Ciudades como Jerusalén, donde resucitó el Señor Jesucristo. Antioquía, donde a los cristianos se les llamó por primera vez a cristianos y donde San Ignacio de Antioquía es llevado cautivo a Roma y ahí es donde escribe sus siete cartas en el año 107 después de Cristo. También tenemos Jerusalén y también tenemos Constantinopla, cuando Constantino en el año 330 movió su capital de Roma a Constantinopla. Esos cuatro lugares en el este del imperio romano tenían iglesias establecidas. En honor a aquellos que dirigían las iglesias, los obispos o los pastores que supervisaban la iglesia de esas grandes ciudades de la pentarquía del imperio romano, se les llamó padres espirituales, así como cuando el apóstol Pablo le llamaba a su hijo Timoteo un hijo en la fe espiritual, a pesar de que Jesús en Mateo 23, 9 nos había dicho que a nadie llamemos padre en el sentido espiritual porque uno es nuestro padre, el que está en los cielos. Y también a los discípulos les advirtió de que no buscaran ellos ser llamados con títulos para buscar el título, sino que siempre tengamos una integridad de nuestro corazón y una motivación pura para servir al Señor, no para ser reconocidos, sino para que Cristo sea reconocido. Y en el oeste del imperio había el patriarcado de Roma. Roma era la ciudad imperial, la ciudad más importante. También la ciudad de Cártago en el norte de África, por ejemplo San Cipriano de Cártago, todos ellos eran nombrados como padres o como papas. No había un papa reinando desde Roma, no había tal cosa como una sucesión desde San Pedro a la cual toda la iglesia estaba sometido a una sola persona. Nunca sucedió que todos los obispos de Antioquía, de Alejandría en Egipto, de Jerusalén, de Constantinopla, de Cártago, que todos estuvieran sometidos al obispo de Roma. Esto es un desarrollo tardío. León I en el siglo V es el primero que empieza a tomar este matiz de tener un gran poder. Y luego las ciudades del este del imperio cayeron ante la conquista del Islam en el año 750 y la última ciudad en caer fue Constantinopla en el año 1454. Entonces el único obispo con una que había gozado de una gran fama que quedó estando de pie fue el obispo de Roma. Y ahí es donde surge lo que hoy se conoce como el papado. Tengo más estudios de esto y voy a continuar explicando la historia de la iglesia, pero hoy no vamos a detenernos tanto allí. Lo que sí vamos a ver es que se forjó una iglesia imperial. La iglesia en sus primeros años, primero con Constantino, hizo un concilio en Isea para poder hacer frente al arrianismo. Arrio era un obispo en Alejandría que había comenzado a decir que Cristo fue creado, que era inferior y que no era Dios. Y fue cuando Atanasio de Alejandría se puso en pie, es el primer obispo también en reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento. No fue damaso primero en el concilio de Roma, sino fue Atanasio. Atanasio en el año 367. Por cierto, la iglesia del este del imperio se conoció como la iglesia ortodoxa. La palabra ortodoxo significa doctrina, gloria correcta o doctrina correcta. Y la iglesia en todas partes empezó a ser conocida primero con un adjetivo como católica. Católico, los primeros padres de la iglesia, se le denomina padres de la iglesia a los primeros cristianos en escribir. Ellos escribieron en griego y en griego la palabra católico significa conforme al todo, que está en todas partes. Y la iglesia de Cristo está en todas partes. Jesús dijo donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de todos ellos. En el siglo segundo se empezó a popularizar el gnosticismo, una falsa doctrina que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malévolo, que se corrompió y que creó la materia y la creación humana y que el Jesucristo había sido enviado por un espíritu puro del cual emanó este Dios malo del Antiguo Testamento y que venía darnos un conocimiento secreto, una gnosis secreta. Y de ahí viene la palabra gnosticismo. Y ellos negaban que Jesús venía en un cuerpo físico. Por lo tanto, Jesús no pudo morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no pudo resucitar. Estaríamos muertos en nuestros pecados sin vida espiritual. Entonces, por eso, la iglesia enfatizó su catolicidad, su universalidad. Cuando surgían doctrinas novedosas, la iglesia recordaba, esto que está enseñando Marción en el año 140, haciendo su propio canon de la Biblia, sacando las demás cartas, solo usando 10 cartas de Pablo y unas partes del Evangelio de Lucas, es errado. No es conforme a lo que toda la iglesia cree. Los primeros documentos de los evangelios del primer siglo son clarísimos en que Jesucristo vino en carne y que él resucitó. Y primera de Juan, el apóstol Juan, claramente corrige un proto-gnosticismo, el inicio de esta falsa doctrina. Entonces, ahí es donde la iglesia empezó a enfatizar su catolicidad. Y por eso es que en el siglo tercero, sobre todo, y ya desde el siglo segundo, empezamos a escuchar a la iglesia como católica. Es por eso que cuando dialogamos con familiares católicos, o algunos de ellos piensan que es la primera iglesia que se fundó. A mí me gusta apuntarles de que el cristianismo surgió en el este del imperio, donde a la iglesia, en todo caso, si se tratara de cronología, la primera iglesia fue la ortodoxa y no la católica romana. Pero la realidad es que la iglesia universal de Cristo es católica, es universal. En el siglo IV, un monje llamado Optato, él habló de la iglesia teniendo estas características, que es una, porque la iglesia son las personas que han clamado a Jesucristo para ser su pueblo. Dios tiene solo un pueblo. Dios tiene solo un pueblo. Ahora, su pueblo está distribuido en iglesias en muchas naciones de la tierra y en muchas ciudades, pero la iglesia es una, porque es el pueblo que pertenece a Dios, como lo dice San Pablo en primera de Corintios 1.2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados y llamados a ser santos, junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es la iglesia, los que han invocado al Señor y han sido salvos. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. La iglesia somos las personas compradas por la sangre preciosa de Jesús, que fue derramada para llevar nuestros pecados en la cruz y darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Optato decía, la iglesia es una, la iglesia es santa, porque debe estar apartada del pecado y debe ser apartada para pertenecerle a Dios. La iglesia es apostólica porque debe estar basada no en las doctrinas de los gnósticos o de Marción o de los nuevos maestros que enseñan novedades, sino debe estar basada en la enseñanza de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la principal piedra del ángulo, la base, el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, decía San Pablo, el cual es Jesucristo. Y la iglesia es entonces una santa católica y apostólica, pero no necesariamente romana. La iglesia en Roma fue una de las expresiones del cristianismo que al haber una iglesia imperial, el obispo de Roma a partir de León I empezó a ganar mucho poder y el papado y la formación de lo que hoy es la iglesia católica romana es algo que surgió a través de los siglos. De hecho, la iglesia del, por ejemplo, del siglo décimo, del siglo once, no creía lo mismo que la iglesia del siglo trece. Después del cuarto concilio de Letrán en 1215, la iglesia católica adopta la doctrina de la transubstanciación en la eucaristía, utilizando categorías filosóficas aristotélicas de, a través de Tomás de Aquino. Y esto surgió en el siglo noveno, un libro de un monje llamado Radberto Pascasio, hablando del cuerpo y la sangre de Cristo, que se va instituyendo esto. Y vemos que en el concilio de Trento, en 1546 a 1564, se empieza a dar formación a la iglesia. De hecho, en el primero y segundo concilio Vaticano, 1870-1962, la iglesia sigue formándose. De tal manera que cuando un católico romano lee que en el siglo segundo, siglo tercero, se habla de la catolicidad o la universalidad de la iglesia, tratando de refutar las herejías gnósticas, ellos creen que la iglesia del segundo y tercer siglo, que habla de la catolicidad, es la de ellos. Y no es así. La iglesia son las personas salvas en Jesús. La iglesia es el grupo de creyentes que se estaba expandiendo por todo el imperio y la iglesia del siglo segundo y tercero no creía lo que la iglesia católica romana actualmente cree. ¿Por qué hubo necesidad de una reforma en 1517 y desde antes? Bueno, porque tristemente la gente comienza en el camino de su andar a adoptar a veces tradiciones al no tener las escrituras o a llegar a resoluciones que no necesariamente siempre son compatibles con las escrituras. Y las escrituras son, como dice el apóstol San Pedro, la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, luchó contra el diablo diciendo, escrito está Satanás, no todo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo siempre decía a los líderes religiosos que eran tradicional, que tenían religión y tradición y les decía que por su tradición invalidaban el mandamiento de Dios porque enseñaban como doctrina simples mandamientos de los hombres y Jesús los confrontaba diciendo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Siempre las escrituras es el testimonio apostólico por excelencia a los apóstoles que estuvieron con Jesús. En la edad media había ignorancia de las escrituras en muchas personas porque el cristianismo se había expandido y desde el siglo V San Jerónimo tradujo la Biblia latín, la Vulgata latina, el idioma del vulgo, del pueblo. Pero después el evangelio llegó a diferentes lugares como lo que hoy es Inglaterra, Francia y había mucha gente que no conocía las escrituras y que tampoco hablaba el idioma latín. Entonces había ignorancia de Dios y de su voluntad. Muchos de los obispos habían comenzado a ganar un poder muy fuerte. Había absentismo, gente que era nombrada obispos de una ciudad y que estaban ausentes y no pastoreaban al pueblo de Dios. Había simonía, gente que compraba el favor de puestos eclesiásticos por dinero. Había nepotismo, gente que ponía a sus familiares en posiciones de poder. Había inmoralidad. Muchos de los obispos se habían convertido más adelante en la edad media en terratenientes de las tierras que habían sido donadas a la iglesia. El poder, queridos hermanos en Cristo, tiene el potencial de corrompernos. El dinero nos puede corromper, el poder nos puede corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Siempre tenemos que estar sometidos a Cristo. Siempre tenemos que estar reformándonos constantemente. Si hay algo en la práctica de nuestras vidas que no agrada a Dios, debemos desecharlo. Había corrupción y había negligencia espiritual. Estaba en este tiempo, en el siglo XVI, como obispo de Roma, como papa de Roma. Recuerden que había papa de Cártago, papa de Constantinopla, papa de Alejandría, de Jerusalén, de todas estas ciudades. Y a todos los obispos se les llamaba con ese título. No era exclusivo del obispo de Roma. Pero en este caso, ya aquí habían caído la mayoría de las ciudades del Este al Islam. Y ya habían caído todas, de hecho, porque la última fue Constantinopla en 1454. Y estaba este papa que se llamaba León X. Este hombre venía de la familia de los Medici, una familia de mucho, de mucha influencia política. Su padre fue el gobernador de la República Florentina en Italia y era un hombre que tenía mucho poder. Y en ese entonces, el papado, las familias de los patricios en Roma, de las familias aristocráticas, empezaron a luchar por el puesto de ser obispo de Roma, como antes lo hacían por estar dentro del puesto de llegar a ser quizá el emperador. Porque el poder político de Roma había quedado principalmente desde León I, que en el año 440 enfrentó a Atila I y Genserico el Bárbaro y salvó a la ciudad. Y después, cuando Gregorio I reconstruyó la ciudad de Roma, los acueductos, empezó a tener mucho poder el obispo de Roma. Entonces, este hombre empezó a tener mucho poder y él mandó a recolectar dinero para indulgencias que eran certificados que el papa extendía para poder perdonar los pecados. Y había un monje llamado Johannes Tetzel que en Alemania estaba diciéndole a la gente que diera dinero cuando daban una moneda en el cofre, supuestamente un alma salía del purgatorio. La Biblia no nos habla de purgatorio. Dice el libro de Hebreos 9, 27, que está establecido para todos los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia sí habla de un estado intermedio, de un estado intermedio donde Pablo decía que antes de la resurrección que aguardamos de nuestro cuerpo cuando Cristo vuelva, él decía que aunque estemos ausentes del cuerpo cuando morimos, estaremos presentes con el Señor en su gloria. Pero no se menciona de ninguna manera tal cosa como un purgatorio. Entonces, cuando Martín Lutero vio esto, se llenó de celo por el Señor y el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 declaraciones en la puerta de su iglesia y es lo que se celebra el 31 de octubre, el día de la reforma. Ahora, ¿por qué se le llama protestante? Porque hubo una reunión por medio del emperador Carlos V, que él era muy jóvenes, en ese entonces sólo tenía 21 años de edad. Se supone que era el resurgimiento del sacro imperio romano, del imperio romano antiguo. Y en oposición a Martín Lutero, a la reforma, bueno, a él lo mandaron a llamar hasta Roma y Lutero se estaba oponiendo al abuso y corrupción de la iglesia católica romana, de la cual él era un doctor y él era un sacerdote y era un monje de la orden de San Agustín. Y él veía que al vender estas indulgencias plenarias eran certificados que reducían supuestamente el castigo temporal en el purgatorio. Esto del purgatorio comienza con una especulación de San Agustín, un teólogo medieval muy influyente del año 354 al año 430. Y de verdad que San Agustín tuvo gran influencia tanto en el catolicismo romano como en las iglesias de la reforma protestante. Ha sido el teólogo más influyente en la historia del cristianismo por siglos. Y San Agustín, lo que él especulaba, si quizá habría un lugar donde la gente tendría la oportunidad de limpiar sus pecados cuando cuando les llega la muerte, que no están listos, fue Gregorio I, Gregorio el Grande, que hizo grandes reformas y mejorías a Roma como obispo de Roma, quien la especulación de San Agustín lo escribió como una realidad, como que existiera realmente un purgatorio. Entonces se supone que estas documentos que expedía el Papa reducían el castigo temporal en el purgatorio por los pecados de la persona que compraba con dinero estos certificados o para sus parientes que estaban supuestamente en el purgatorio. A Martín Utero esto le dio mucho celo y dijo esto no es correcto. Y puso estas 95 declaraciones donde afirmó que el arrepentimiento requerido por Cristo para que los pecados sean perdonados implica un arrepentimiento espiritual interno y no una mera confesión sacramental externa, mucho menos porque sólo compras y das dinero para poder ser perdonado. En una ciudad de Alemania, en Worms, en Alemania, hubo un edicto en 1521, era un concilio de príncipes alemanes, estaba presidiendo el emperador Carlos V en México. Recuerdo que hay un chocolate Carlos V estilo suizo, no sé si ustedes lo recuerdan o si llegó a otros países, pero se refiere a este emperador que tenía 21 años de edad. Y aquí a Lutero lo mandaron a llamar y le dijeron que renunciara a todos sus escritos, a lo cual Lutero dijo, pues apúntenme a qué, a qué escritos quieren que renuncie, porque yo escribí muchas cosas de las escrituras. Y entonces le dicen, Lutero rechaza sus libros y sus errores. Y Lutero se mantuvo firme y dijo que se me convenza mediante la escritura y claros argumentos de la razón, porque no puedo creerle ni al Papa, ni a los concilios, porque está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Algún día vamos a hacer un programa de esto, que estoy seguro que va a ser de ayuda. Mantente conectado al canal. Por cierto, si no le has dado like a este video, dale like, deja tus comentarios, porque eso ayuda al algoritmo, que algunas personas encuentren este video como un valioso recurso para sus vidas. Pero en este, voy a seguir haciendo videos en Carlos Andrés Mura en YouTube y también en el canal de Tu Iglesia Vida, así que sigan conectados. Pero de cómo en ocasiones hubo concilios que se contradijeron entre ellos y papas también, inclusive papas herejes y papas sumamente inmorales. Hubo un papa que tuvo tan solo 12 años de edad, porque se había convertido en un poder, poder en una posición política que era buscada por medio de las familias que sus hijos pudieran ocupar. Y dijo Martín Lutero, quedo sujeto a los pasajes de la Biblia que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Muy importante, porque uno de los énfasis de la reforma fue sola escritura. Sola escritura no significa que tiramos a la basura 1,500 años de historia de la iglesia, ni lo que dicen los padres de la iglesia, los primeros cristianos en escribir, ni la tradición siempre y cuando sea verdaderamente apostólica. Lo que significa es que de entre toda la, ni tampoco significa que no hay autoridad que Dios ha puesto, porque Dios puso en su iglesia pastores para pastorear la iglesia de Dios y Dios pone cierta jerarquía básica de cuidado pastoral, no de poder. Entonces hay autoridad que Dios da a sus hijos y a sus siervos, pero la sola escritura significa que la única que no erra jamás, los hombres se equivocan, los apóstoles fallaron y se equivocaron. Las iglesias son reprendidas en el apocalipsis por fallas que tienen, el único que no se equivoca es Dios y la única que tiene la naturaleza de ser inspirada por Dios y que nos habla la verdad de Dios son las escrituras. Y esto es lo que resalta la reforma protestante, sola escritura, que desechemos tradiciones de los hombres que no vienen de Cristo ni de los apóstoles. También el sacerdocio del creyente que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Se enfatiza el evangelio y esa es la importancia de lo que celebramos acerca de la reforma. Y dijo Lutero, dice que me quedo sujeto a los pasajes de la Biblia que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo retractarme de nada, puesto que no es prudente ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Bueno, los reformadores, lo que tienes que saber de los reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Knox y como otros, que puedes ver mi video de donde surge la iglesia católica romana y los protestantes y hablo en más detalle de esto. Y ahorita vamos a ver unos pre-reformadores rápidamente. Tuvieron celo y pasión por la verdad. Fueron valientes, fueron perseguidos, murieron por causa de su fe en Jesús, por defender el evangelio y fueron también imperfectos. Por ejemplo, Martín Lutero es que se expresó de una manera muy fea. Era un hombre de su tiempo y era común en algunas personas expresarse de esa manera. Se expresó de una manera muy fea de los judíos. Y siglos después, Adolf Hitler, claro, utilizando algunas de estos escritos para su propio beneficio, porque no era un hombre entregado a Dios en absoluto, lo utilizó para perseguir a los judíos. Es algo muy triste en la historia. Sin embargo, Martín Lutero fue un hombre que era un hombre sincero, que tenía celo por la verdad. Y él quería que el pueblo no fuera extorsionado y que volvieran a la esencia del evangelio y de la suficiencia de Cristo. Que volvieran a entender que la salvación es por la gracia de Dios, que no es algo que nosotros ganamos a través de dar dinero y de certificados que la iglesia puede expedir, sino a través de la gracia de Dios que nos fue dada en Jesucristo y es por medio de la fe. La reforma buscaba reformar a la iglesia, volver a la autoridad de las escrituras y poner las escrituras en las manos del pueblo para que el pueblo conociera a Dios. Recuperar el evangelio de gracia y que se obtiene la salvación a través de la fe y que es por gracia. Un regalo de Dios. Hubo pre-reformadores como Pedro de Bruyce en el siglo XII, que era un sacerdote católico francés que al examinar las escrituras buscaba borrar la línea entre el clero y los laicos. Buscaba que la gente entendiera que pueden tener una relación con Dios y no necesitan del sacerdote para ser el intermediario. Porque de hecho la Biblia en el Nuevo Testamento no menciona el oficio de sacerdote dentro de la iglesia de Cristo. Se mencionan los sacerdotes del pueblo de Israel, de la línea de Aarón, de Leví, pero no se mencionan que Jesús estableció sacerdotes. Dice Efesios 4.11 que después de Jesús resucitar, estableció en la iglesia a sus apóstoles que habían estado con él en aquel entonces. Estableció los profetas, aquellos que proclamaban y predicaban la palabra de Dios, los pastores que cuidaban las congregaciones locales, los evangelistas que llevaban el evangelio a otros lugares y los maestros que enseñaban a la iglesia en el discipulado. Pero no se menciona en ninguna manera, en ninguna parte del Nuevo Testamento, el sacerdocio como un rol en el oficio de Cristo, un rol o oficio dentro de la iglesia de Cristo. Entonces fue tristemente, él se opuso al bautismo de los infantes porque la Biblia dice que tienen que arrepentirse. Esto fue la reforma radical después de los anabaptistas, que entre ellos estaba Jorge Blauroc, un sacerdote también que se bautizaron en el invierno, en enero, en el siglo XVI, porque estaban ellos buscando obedecer a Cristo porque en la Biblia no viene que los bebés se bautizan. Dice que es necesario arrepentirse y tomar una decisión de querer seguir a Cristo, cosa que un bebé no puede ni arrepentirse ni puede decidir seguir a Cristo. Y es por eso que no vemos en la Dida que, por ejemplo, un documento cristiano antiguo se habla de que tiene que haber ayuno y oración antes del bautismo, que tiene que ser en agua fría, está descartada la posibilidad de que estuviera hablando de bebés. De hecho, San Agustín, su madre Santa Mónica, oró por él por muchos años y San Agustín no fue bautizado de bebé. Y bueno, así vemos, si lo analizamos a la luz de la historia, vemos que el bautismo de infantes fue algo que fue adoptado poco a poco, mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles. No fue algo que los apóstoles ni Cristo mandaron nacer. Entonces, en 1126 fue quemado vivo Pedro de Bruis. Por ejemplo, Pedro Baldo era un comerciante muy rico, con mucho dinero católico, francés, y le pagó a sacerdotes para traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, y vendió todas sus posesiones y se convirtió en un predicador ambulante. Ya me imagino que Pedro Baldo debe haber sido un hombre de Dios, un pre-reformador, y estamos sobre los hombros de gigantes, personas que amaron a Cristo y que amaron la palabra de Dios y que querían que la palabra de Dios estuviera en manos de la gente. Él predicó la Escritura como la única fuente de autoridad. Permaneció católico porque la iglesia católica era la iglesia toda, la iglesia universal en todas partes y en diferentes ciudades, pero rechazó las doctrinas que no eran bíblicas, que eran falsas. Fue condenado a morir en 1170. Sus seguidores se les llamó los valdenses porque tenían el Nuevo Testamento en su idioma porque querían seguir a Cristo y creer en el Evangelio de Cristo, en que Él salva, que en Jesús hay salvación. Rechazaron al catolicismo romano. Históricamente, algunos los consideran la primera iglesia evangélica. La palabra evangélica significa que enfatizas el Evangelio, las buenas noticias de que en Jesús hay salvación, que el ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados, condenado al infierno, separado de Dios, pero que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Cristo Jesús para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, la vida, la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados para darnos vida eterna, dice San Pablo en 1 Corintios 15, 1, versos 3 y 4, que eso es el Evangelio. Entonces, este hombre buscaba que el Evangelio se extendiera. También estaba John Wycliffe, un sacerdote católico inglés que tradujo las escrituras en Oxford, Inglaterra, hizo la primera Biblia al inglés, porque las Biblias eran en latín, el idioma que el pueblo no hablaba y por siglos se hizo la misa en latín y la gente no entendía de qué trataba lo que se estaba enseñando el sacerdote. Él estuvo en contra de las tradiciones contrarias a la Biblia y la Iglesia Católica Romana con sus hechos, decía él, muestra que no es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque al leer las escrituras veía una iglesia que no mandaba a las personas a la hoguera en la Santa Inquisición, una iglesia que amaba a las personas, que proclamaba a Cristo, una iglesia que no buscaba tener títulos o posiciones políticas, sino una iglesia rendida a los pies de Jesús en humildad. Y él decía, esto no es la verdadera iglesia de Cristo. A sus predicadores, seguidores de Wycliffe, se les llamó lolardos, porque la gente siempre, cuando alguien contradice tu tradición, la gente se burla, porque no queremos encontrar que estábamos equivocados y nos burlamos y atacamos y buscamos defectos. Conmigo pasa todo el tiempo en los programas que hacemos, nos buscan algo, insultar o ofender en alguna manera, porque no pueden derrumbar los argumentos de que sólo Jesucristo salva, de que sólo él es la salvación. Y a los predicadores que predicaban el Evangelio se les llamó lolardos, de lololololololó, como que se paran a predicar y gritan y hablan, y lo que hacían era proclamar que el pueblo se arrepintiera que en Jesús había salvación. Murió en 1384 y el concilio de Constanza, que también mató al sacerdote Juan Jus, pre-reformador, en 1418 lo declaró hereje. 34 años después, en el concilio de Constanza de 1400, en el siglo XV, mandó a quemar sus huesos. Años después, en Inglaterra quemaron vivo a William Tyndale, que siguió sus pasos en traducir las escrituras. Y Juan Jus, este sacerdote católico de Bohemia, era un profesor de la Universidad de Praga, un hombre letrado, un hombre entregado al Señor y consideraba la Biblia la única autoridad en fe y en conducta. En el concilio de Constanza de 1414, tuve el privilegio de estar en ese lugar con una placa que conmemoraba lo que había pasado allí. Estuve allí en Alemania, en la ciudad de Constanza. Lo arrestaron sin dejarse defender y lo quemaron el 6 de julio de 1415. Sus seguidores fueron los hermanos moravos que influyeron grandemente al sacerdote inglés John Wesley, que fue el que fundó la iglesia metodista, porque eran metódicos en estudiar las escrituras. Y los moravos eran nombres llenos de fe. O sea, lo que dejó... ¡Qué hermoso! Porque estamos sobre los hombros de personas que vivieron para Cristo, que estuvieron dispuestos a dar su vida para que la gente tuviera la Biblia y conociera al Señor. Y su vida impactó la vida de estos hermanos moravos. Entonces, quiero aclarar algo. El protestantismo, que ahora celebramos la Reforma Protestante. Ahora, se le llama protestante porque los príncipes alemanes se reunieron y protestaron contra el edicto del emperador Carlos V, que quería matar a Lutero y que quería erradicar enseñanzas bíblicas de Alemania. Por eso se les llamó protestantes, no porque estaban protestando contra todo. Sencillamente protestaban contra una injusticia como gobernadores de las provincias alemanas. Pero, por ejemplo, la iglesia anabaptista eran ingleses puritanos que buscaban purificar la iglesia, que el rey no era la cabeza de la iglesia, sino era Jesucristo. Y la gente de burla, cuando ellos empezaron a... tuvieron que huir a Holanda y en 1608 comenzaron a practicar, al encontrarse con los bautistas, con los anabaptistas, empezaron a practicar el bautismo y porque es lo que la Biblia dice, que el que clama el nombre del Señor y es salvo debe ser bautizado. Es un paso elemental en la iglesia primitiva que el apóstol Pedro llamó a hombres y mujeres al arrepentimiento. De hecho, eso significa que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, que en Hechos capítulo 2 predicó y entraron al reino de los cielos tres mil personas cuando se arrepintieron y se bautizaron confesando a Jesús. Entonces, los bautistas surgieron en 1608 y no vienen de la línea del protestantismo. No puedes decir exactamente, técnicamente, que eran protestantes porque no estaban en Alemania con los príncipes alemanes, pero sí son reformados de la reforma que comenzó en toda Europa de hombres y mujeres que buscaban sinceramente a Dios y que querían reformar la iglesia. Ahora, algo muy importante es que en el debate y en la plática con nuestros amigos católicos romanos, a veces dicen, no, la iglesia católica fue la primera que existió. Ustedes son protestantes, hijos de Lutero. La verdad, y piensan que nosotros decimos que hubo una total apostasía. El protestantismo o la reforma no dice que no hubo cristianismo por 1500 años antes de Lutero. Ese es el error. Por eso ellos creen que tienen un argumento a su favor y debaten. Y está ahí un sacerdote que siempre saca la Biblia de contexto, que hace show porque nunca ha tenido un debate formal con un moderador en un lugar neutro. Y los católicos romanos que ignoran las escrituras le creen, piensan que él es una eminencia cuando todo lo que hace es sacar la Biblia de contexto. Y él dice, pruébame cuando surgió, pruébame que tu iglesia es la que dejó Cristo. Y obviamente algunos hermanitos, hermanos en Cristo amados, que su iglesia, por ejemplo, es Asambleas de Dios o del movimiento pentecostés que surgió en 1906, pues cómo vas a probar que en 1906 tu iglesia viene de Cristo. Y como la iglesia del tercer siglo enfatizó la catolicidad de la iglesia, dicen nosotros somos los que estábamos primero. Pero ese es un error y un desconocimiento de la historia de la iglesia. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. La iglesia católica erra en adueñarse de la historia de la iglesia o en secuestrarla creyendo que es sólo la iglesia de ellos. Eso es ignorar la forma en que la iglesia se expandió y que la iglesia del segundo y tercero siglo no es la iglesia católica romana actual, ni creía lo mismo. No había un sistema de siete sacramentos, no había sacerdotes, no había papado, no había rezos a los santos fallecidos, no se veneraba a la Virgen María, mucho menos a la Virgen de Fátima o de Guadalupe. Entonces la iglesia del segundo y tercer siglo no era la iglesia católica romana actual. Lo que nuestros amigos católicos romanos deben entender es que nosotros nos parecemos más a esa iglesia católica del siglo segundo y tercero que los católicos romanos actuales que no tienen nada que ver con esa iglesia de ese tiempo. Muy interesante. Entonces el protestantismo no dice que no hubo cristianismo por 1500 años antes de Lutero. Hubo cristianismo y hubo salvación en Cristo. Pero el cristiano ve los dos mil años enteros no como la historia de la iglesia católica romana, sino como la historia de toda la iglesia. Buscamos ir a la esencia del cristianismo patrístico, lo que los primeros cristianos creían. Iban a decir, ah, pero pero San Ignacio de Antioquía dijo que ansiaba comer el cuerpo del Señor y beber su sangre. Ahí está la eucaristía católica. San Ignacio de Antioquía no creía en la doctrina de la transubstanciación del cuarto concilio de Letrán de 1215 y sí creía en la presencia real del Señor y enfatiza en la cena del Señor y enfatiza el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús porque estaba en una lucha, en una campaña contra los gnósticos que negaban que Cristo tuvo carne y que tuvo una sangre física. Era solamente un espíritu que aparentaba tener carne. Era docetismo. Era lo que Primera de Juan dice que son los anticristos que niegan que Cristo ha venido en carne. Los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ahí está el sacerdote católico ignorante diciendo aquí habla de los protestantes y toda la gente irrumpen aplausos que no saben. Y si tú les preguntas de qué trata Primera de Juan, sabe. Ni idea tienen. ¿Y quiénes eran los anticristos y por qué se fueron de ellos y qué creían? Ni idea. Cuando está hablando de los que negaban el evangelio, que no tienen nada que ver con los cristianos. En todo caso sería al revés. Los que niegan el evangelio, los que abrazan tradiciones de los hombres que no fueron apostólicas. En todo caso serían ellos en algunas doctrinas. Entonces buscamos ir a la esencia del cristianismo patrístico. Los primeros 500 años de cristianismo, pero sobre todo el cristianismo apostólico. Las enseñanzas de Jesucristo y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Eso es la reforma. Eso es lo que celebramos en esta fecha viendo la historia de 2000 años de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, San Basilio, uno de los padres de la iglesia que habla sobre la Trinidad y él dice eso en su tratado sobre el Espíritu Santo, dice no estamos satisfechos simplemente porque esta es la tradición de los padres, de los primeros cristianos en escribir. Lo que es importante es que los padres sigan lo que las escrituras dicen y significan. Rotundo amén a lo que decía San Basilio. Y dice el que se aparta, decía San Agustín, el que se aparta contrariando las escrituras, aún si está donde la iglesia está, ellos no son la iglesia. Siempre vemos esta preeminencia y claro que había un énfasis en la sucesión apostólica cuando surgió el gnosticismo para mostrar. Por ejemplo, Irineo de León da la lista de los obispos de Roma, no porque eran papas, sino porque venían creyendo lo que no era el gnosticismo, la doctrina ortodoxa, la doctrina correcta, y muestra que ha habido una sucesión desde los apóstoles tratando de decir es que lo que los gnósticos están enseñando es una novedad que no es bíblica. Y para San Ignacio, en su libro contra las herejías, Irineo lo que enfatiza es el credo apostólico, es la esencia del evangelio, lo que ha sido transmitido. Bueno, quiero compartir brevemente de que hay un libro que se llama La Reforma como Renovación de Matthew Barnett. Este libro lo compré y lo estoy leyendo, aún no lo acabo de leer, pero me parece fascinante todo lo que estoy leyendo y se los quería compartir brevemente. Este libro de La Reforma como Renovación de Matthew Barnett, yo sé que muchos si ustedes no hablan inglés y algún día va a estar en español, Matthew Barnett es profesor asociado de teología cristiana en Midwestern Baptist Theological Seminary, es editor ejecutivo de la revista Credo y director del Centro de Teología Clásica. Este hombre, a pesar de que todavía es relativamente joven, es una eminencia, tiene su Ph.D. en teología histórica. Y la Reforma como Renovación en este libro demuestra que la Reforma fue en esencia una renovación de la catolicidad o de la universalidad de la iglesia que enfatizó el Evangelio de Cristo. En el siglo XVI, Roma acusó a los reformadores de novedad como si fueran herejes que se apartaban de la iglesia católica o de la iglesia universal. Pero los reformadores creían que eran más católicos que Roma. Muy interesante. O sea, cuando decimos que nosotros somos católicos, apostólicos, pero no romanos, que la iglesia es una santa católica apostólica, no estamos diciendo que le rezamos a la Virgen María porque eso no es bíblico, aunque la Virgen María fue una mujer de Dios. No estamos diciendo que nosotros creemos en el Papa o que somos católicos romanos, pero sí somos católicos en el sentido que somos la iglesia de Cristo que está en todas partes. Es lo que significó en un principio la palabra católico. Entonces, en este libro es muy interesante porque cuando hay un sisma o cuando la gente discute o pelea, me ha pasado, yo he tenido el privilegio de aconsejar a más de 100 matrimonios, uno a uno, a muchos hemos podido ayudar mi esposo y yo, porque soy un coach certificado. Algún apologista católico me quitó mi doctorado y mi maestría en teología con lenguas bíblicas y dijo que yo solo era un coach ministerial. No, tengo un coach, soy certificado como coach, me entrené dos años. Es una herramienta para poder ayudar a personas, iglesias y personas que están pasando por problemas a encontrar soluciones y en ese proceso de coaching, de ayudar a los matrimonios. Cuando escuchas al hombre se quejarse de su esposa, dices pobre hombre, cómo lo maltrata esta mujer y escuchas a la mujer y dices qué bárbaro, qué desgraciado a este hombre, cómo le está maltratando, porque cada quien te cuenta a su lado. Y lo mismo pasó con Martín Lutero. Ha habido mucha difamación de Martín Lutero en la iglesia católica, acusándolo de lo peor y obviamente van a poner la lupa en todas sus fallas y errores porque quieren desprestigiar lo que él abrazó, que es la suficiencia de Cristo, el evangelio y el volver a la palabra de Dios. Pero en este libro, este hermano en Cristo, que es una eminencia, es un académico, él va y revisa las cartas, por ejemplo, de las cartas de Juan Calvino al cardenal Sadoleto, los escritos de los primeros luteranos, de Martín Lutero, de los reformadores y los analiza con lujo de detalles y lo que estaba pasando en la historia de ese tiempo. Entonces les voy a dar la descripción de lo que trata este libro. Entonces Roma, la iglesia católica romana, acusó al protestantismo de herejía, de los condenó como anatemas, como malditos por Dios, como condenados al infierno, como herejes que se apartaban de la iglesia de Cristo. Y por eso hasta el día de hoy, 500 años después, los católicos romanos se han tragado ese cuento. Han creído que, oh, los herejes, secta protestante, como si fuera del diablo satánica, cuando en realidad lo que están diciendo es volvamos a Cristo y a su palabra, que Cristo es el único que salva y su palabra es la verdad. Ahora, que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Bueno, por eso tenemos la historia de la iglesia, tenemos herramientas para interpretar la Biblia bien. Ah, es que no se ponen de acuerdo porque uno cree una cosa. ¿Cuál de todas las iglesias debo ir? A eso voy a hacer videos y ya he hecho videos sobre estos temas y los voy a seguir haciendo aclarándoles con lujo de detalles por qué son incorrectos esos argumentos. Pero lo que tratan de explotar es ver que hay diferentes grupos que tienen diferentes creencias. ¿Debe haber pastoras mujeres? ¿Sí o no? ¿Son los dones espirituales sobrenaturales vigentes o no? ¿Es el calvinismo correcto de que Dios elige a algunos para salvación, desechando al resto? ¿O el arminianismo que cree que Cristo murió por todos y todos tienen la oportunidad de ser salvos ante la obra del Espíritu Santo? Entonces, ya ves, los protestantes están divididos. Bueno, y eso que difieran en doctrinas secundarias, cada uno le va a dar cuenta a Dios de ser responsable de leer las Escrituras y de ser fiel a la palabra de Dios. Pero eso no significa que alguien que está rezando a los muertos, que ya se encuentran con el Señor y que está practicando realmente en la práctica idolatría y que es una iglesia que no corrige la idolatría de su gente, aunque biológicamente digan que no es idolatría, en la práctica hay millones de católicos practicando idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No tienes que adorar un ídolo para practicar idolatría, sino quitar a Dios de su trono y poner en lugar de Dios a un ser, a un ser al cual le clamas, ante quien lloras y ante quien te pones de rodillas y ante quien amas con todo tu corazón en vez de amar al Señor con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Pero el punto es de que los creyentes, todas las denominaciones del protestantismo están de acuerdo en la suficiencia de Cristo y en el Evangelio, que somos salvos por gracia, por medio de la fe y que Cristo es suficiente para salvar. Eso no significa uniformidad en cada detalle, de entender cada pasaje, porque hasta la misma iglesia católica romana se ha contradicho y hay muchísimos pasajes que no ha interpretado y hay los mismos concilios se han contradicho. Por eso las escrituras son el testimonio más confiable de lo que los apóstoles creían. Entonces este libro de Matthew Barnett dice en el siglo XVI Roma acusó a los reformadores de novedad como si fueran herejes que se apartaran de la iglesia católica o de la iglesia universal de Cristo expandida en todas partes. Pero los reformadores creían que eran más católicos que Roma. Los reformadores estaban convencidos de que estaban recuperando la fe de los padres de la iglesia y lo mejor de los escolásticos medievales. Los reformadores se vieron a sí mismos como fieles administradores de la iglesia, que es una santa católica y apostólica, como decía en el siglo IV Optato y también los primeros concilios, preservada a lo largo de la historia e insistieron en su restauración. Al escuchar las propias voces de los reformadores, de Lutero, de Calvino, de Bucero, de todos los reformadores de Knox, de Zwinglio, la reforma como renovación ayuda a los lectores a explorar las raíces de la reforma en el pensamiento patrístico y medieval. La reforma leía a los padres de la iglesia, a los primeros cristianos, a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, a Justino Mártir, a Ireneo de León, a Tertuliano, y los leía y encontraba, buscaba encontrar la esencia de lo que creía la iglesia primitiva y tratar de quitar cosas que en la época medieval tardía comenzaron a ser adoptadas y su respuesta a las innovaciones medievales tardías. Diferencias filosóficas y teológicas claves habla este libro entre el escolasticismo en la alta edad media y las desviaciones en la baja edad media. Las respuestas que la reforma dio a la acusación de ser una novedad, porque ellos decían no somos una novedad, estamos de acuerdo a lo que la iglesia católica universal siempre ha creído, apelando a la tradición de San Agustín, un gran teólogo influyente en la historia de la iglesia. Trataban de quitar o muestra este libro de Matthew Barnett, caricaturas comunes que acusan a la reforma de sisma o asumen que la reforma fue la puerta de entrada al secularismo. La expansión de la catolicidad de la reforma en toda Europa, como se ven los líderes de primera y segunda generación de los reformadores, desde Lutero y Melanchthon en Wittenberg, en Alemania, hasta Zwinglo y Bullinger en Zürich, Suiza, hasta Busero y Calvino en Estrasburgo y Ginebra, Tyndale, Cranmer y Jewel en Inglaterra y muchos otros. Esto trata el libro, lo estoy leyendo, está fascinante, me está gustando mucho y es un libro que muestra que nosotros estamos conforme a los católicos, muéstrame que tu iglesia la fundó Cristo y mostramos en esta investigación académica de que nosotros estamos más apegados a la iglesia católica, a la iglesia universal de Cristo que comenzaba a expandirse en el imperio. La teología de los reformadores, con especial atención a sus escritos, habla de este libro defendiendo la catolicidad de la reforma, la universalidad, que la reforma protestante estuvo en acuerdo con la iglesia primitiva, con la iglesia en su historia. Este tratamiento equilibrado de la reforma ayudará a los lectores a ver este momento decisivo en la historia del cristianismo con nuevos ojos y apreciar la unidad que tienen con la iglesia a lo largo del tiempo. Muy interesante este libro. Los lectores descubrirán que la reforma no fue un invento nuevo, sino la renovación de algo muy antiguo. Matthew Barrett sostiene que los reformadores no pretendían iniciar una nueva iglesia, es verdad, sino renovar la verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia universal, que con sus imperfectos horrores y errores y aciertos y cosas buenas que hizo, porque la iglesia inventó las escuelas, la iglesia inventó los hospitales. Es decir, la iglesia universal que Cristo está construyendo en todas partes, en todas las épocas, a través de su palabra. La tesis de Matthew Barrett es estimulante y sus argumentos sólidos, y esto lo dice el presidente del Seminario Teológico Reformado Puritano. Y hay un historiador que se llama David Steinmetz, historiador experto en historia medieval y de la reforma, que dice, el objetivo de los reformadores no era suplantar una iglesia muerta o moribunda con un nuevo cristianismo. Hubo un apologista católico que espero que algún día venga la verdad de Cristo y se dé cuenta que no se trata de su institución religiosa, sino de Jesucristo. Un apologista que a lo mejor va a ver este video algún día y le mando un abrazo en el Señor diciendo que estoy orando por ti y que quiero que conozcas al Señor en su plenitud y sepas que no se trata de defender una institución que ha sido corrupta, que ha habido corrupción en medio de esa institución, porque la pureza verdadera se encuentra sólo en Cristo y en su evangelio, en su mensaje. Y por supuesto que el Señor ha estado con su iglesia hasta este día. Las puertas de la muerte no han prevalecido contra la iglesia y cada semana vemos personas rendidas a los pies de Cristo, gente sacada de las adicciones, del pecado, familias restauradas. El objetivo de los reformadores, bueno, esta persona dijo que yo creía en una apostasía total y hasta dijo que yo creía que la denominación a la que yo pertenezco es la única verdadera, torciendo totalmente lo que siempre digo en mis videos, que se trata de Cristo y no de mi iglesia ni de ninguna de nuestras iglesias. El objetivo de los reformadores era una iglesia católica, una iglesia universal, reformada, construida sobre los cimientos de los profetas y apóstoles, purgada, olimpiada de las innovaciones medievales que habían distorsionado el evangelio. No es que se había perdido totalmente el evangelio, porque el evangelio siempre existió y siempre hubo hombres de Dios en medio de la iglesia, pero sí había abrazado la iglesia muchas cosas que no eran la doctrina apostólica que Cristo nos dejó y siempre la iglesia tiene que depurarse, siempre reformanda, siempre reformanda, siempre debe estar reformándose la iglesia, siempre reformanda est. Entonces, una iglesia que debía ser purgada de las innovaciones medievales que había distorsionado el evangelio, subordinada a la autoridad de las escrituras y de los antiguos escritores cristianos y continuadora de lo mejor de la antigua iglesia. Así se veía la reforma, tal como ellos lo vieron, era la iglesia evangélica. No me refiero a iglesias surgidas en 1900, sino la iglesia que abrace el evangelio de Cristo, la iglesia reformada que se reforma buscando predicar a Jesús y la suficiencia de Jesús y está ahora castigada por los que estaban en el poder político de esta iglesia imperial, la que era la verdadera. Entonces ellos se veían los reformadores como los que eran la verdadera iglesia católica. O sea, Martín Lutero y Juan Calvino no quisieron separar, no querían separarse de decir, ah, ya no somos la iglesia católica. No, ellos decían, somos la iglesia católica y la iglesia universal está ahorita abrazando cosas que tienen que ser limpiadas y tenemos que volver a la esencia de la verdad del evangelio que es Cristo. Dice que este historiador que fueron los innovadores de Roma quienes no podían pretender ser genuinamente católicos y cuya pretensión de ser custodios de una tradición mayor e ininterrumpida o que tenemos sucesión apostólica, que nosotros guardamos la Biblia o dimos la Biblia. Dice, era evidentemente falsa porque estaban creyendo en algunos aspectos cosas que no eran conforme al Señor, que no eran bíblicas. Lo que los protestantes creían que ofrecían era una antigüedad genuina y esto está en el libro de Michael Barrett. Yo lo tengo electrónicamente en la biblioteca Logos. En mi biblioteca tengo muchos libros físicos. Aquí mismo están aquí al lado mío, como 1200 o 1500 libros. Ya tiene muchos años que no los cuento, pero tengo muchos libros electrónicos también en la biblioteca y este es uno de ellos. Y aquí estoy sacando la información que estoy compartiendo. Juan Calvino, también en este libro, decía, nuestro acuerdo con la antigüedad. Ustedes saben que yo no soy calvinista en la soteriología y que hubo cosas que Juan Calvino hizo que no fueron correctas de su tiempo, ¿no? Con su gobierno en Ginebra, mandando o por lo menos siendo parte de lo que condenó a Servet o Serveto, no sé cómo se dice en español, yo estudié en inglés, que finalmente fue llevado a Loguera. Hombres de su tiempo, donde el poder del Estado tenía un poder que estaba casado con la iglesia. Pero Juan Calvino decía, nuestro acuerdo con la antigüedad es mucho mayor que el de ustedes, los romanistas. Lo único que hemos hecho es intentar reavivar la forma antigua de la iglesia, la que existió en los tiempos de Crisóstomo y Basilio entre los griegos, o Cipriano, Ambrosio y Agustín entre los latinos. Muy interesante ver lo que Juan Calvino escribió al cardenal Sadoleto, como él veía que lo que ellos estaban haciendo estaba en acuerdo con la iglesia universal de Cristo de siempre y se veían ellos más católicos que los mismos que gobernaban desde Roma. Hay una confesión de fe de los creyentes en Alemania, muy conocida, que se llama la confesión de Augsburgo, porque fue hecha en esa ciudad de Augsburgo en 1530, y alude al credo apostólico, a los padres de la iglesia, al consenso de la iglesia universal y sobre todo a las sagradas escrituras, que es la esencia de la reforma. Gloria a Dios que tenemos las escrituras, que es la palabra profética más segura a la cual estamos atentos, que nos llevan a toda verdad. Y en la confesión de Augsburgo tratan de citar las escrituras, aún ellos condenan a los anabaptistas. Hay cosas que no son cuando los anabaptistas eran verdaderos, aunque claro que hay algunos de una reforma que se llamaban anabaptistas, que fue una reforma que no fue correcta, que se llevó a cabo en Alemania. Pero los anabaptistas y personas, por ejemplo, como Menos Simons, que eran pacifistas, que buscaban volver a las escrituras y la pureza del evangelio, realmente hubo hombres de Dios en medio de esta corriente anabaptista. Y la confesión de Augsburgo, como se están defendiendo ante el emperador romano, el sacro emperador romano, Carlos V, Cristo, bueno, había estado con Lutero y ahora en 1530 se están defendiendo contra haber sido rechazados por las autoridades de la iglesia en Roma. Están diciendo nosotros no creemos como estos en el extremo de los anabaptistas y los condenamos. Pero mucho de lo que ellos dicen es bíblico, totalmente, es hermosa. Estaba leyendo la confesión de Augsburgo y estaba diciendo amén, amén, amén. Muy interesante. La leí en estos días y dice de esta manera consideradas y sopesadas. Fue un prefacio al emperador Carlos V en 1530. De esta manera consideradas y sopesadas entre nosotros en mutua caridad y respeto, podemos luego de haber removido y corregido las cosas, volver a la única verdad y concordia cristiana y de esta manera abrazar y mantener la única y pura religión estando bajo el único Cristo. De eso se trata la iglesia. De manera que podamos también vivir en unidad y concordia en la única iglesia cristiana. O sea, los luteranos en la confesión de Augsburgo, ellos no estaban pensando que estaban abandonando la iglesia universal o católica, sino pensando que estaban unidos en Cristo queriendo reformar cosas que estaban, que necesitaban reformarse. En el artículo séptimo de la confesión de Augsburgo dice la iglesia enseñamos también que hay una iglesia santa y que ha de subsistir eternamente el pueblo del Señor. Ella es la asamblea de todos los creyentes. Amén. Eso es lo que dice las escrituras. En medio, la Biblia menciona el Nuevo Testamento alrededor de 120 veces la palabra iglesia, eclesía, y se habla en el contexto principalmente de las personas que componen la iglesia, de la gente salva por Cristo. Entonces dice, ella es la asamblea, eclesía significa asamblea o reunión, de todos los creyentes en medio de los cuales el evangelio es enseñado puramente y donde los sacramentos son administrados conforme al evangelio. Y después podemos hacer otro programa acerca de cómo surgió la palabra sacramento, pero en realidad lo que lo que está diciendo son principalmente la eucaristía, la cena del Señor, el bautismo. Y dice, para que haya una verdadera unidad de la iglesia cristiana es suficiente que todos estén de acuerdo con la enseñanza de la doctrina correcta del evangelio. Amén, exacto. Eso es la iglesia, que somos salvos en Cristo y somos pueblo de Dios. Y con la administración de los sacramentos en conformidad con la palabra divina. Otra vez, como dice las escrituras. Sin embargo, para la verdadera unidad de la iglesia cristiana no es indispensable que uno observe en todos lados los mismos ritos y ceremonias que son institución humana. Diferenciaba las prácticas que se habían establecido en distintas iglesias que eran basadas en tradiciones. Eso es lo que dice San Pablo. Sean un cuerpo y un espíritu, pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor, uno la fe, uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos y que está por encima de todos y que actúa por todo y en todos. El artículo 21 dice, sobre el culto a los santos, con respecto al culto a los santos enseñamos que se puede proponer la memoria de los santos a los fieles de manera que imitemos su fe y obras. Estamos de acuerdo, leemos la vida de hombres de Dios de la antigüedad y nos inspiran. Pero dice, pero la escritura no enseña que cuando el credo dice, creo en la iglesia católica, está diciendo creo en la iglesia universal de Cristo en todas partes. Y no creo en el arianismo ni en el gnosticismo, es lo que está diciendo. Cuando dice creo en la comunión con los santos, se refiere no a que le estás rezando a la Virgen María, sino que estás congregándote con otros creyentes, teniendo comunión, orando unos por otros, los que estamos vivos. Dice, pero la escritura no enseña que se deba invocar a los santos, pedir su ayuda e intercesión a los que ya fallecieron y están con Cristo, ya que tenemos a Cristo como único mediador y propiciador, sumo sacerdote e intercesor. Él debe ser invocado y nos ha prometido escuchar nuestra oración. Y este es el culto más excelente de todos y consiste en buscar a Cristo e invocarlo del fondo del corazón, con todas nuestras fuerzas y nuestros deseos. Qué refrescante en la reforma cuando la gente oía misas en latín que no entendía, que no tenía una Biblia para leer y llega a la reforma protestante y les pone la Biblia en las manos de la gente o por lo menos en lugares públicos donde era leída y la gente podía escuchar la palabra del Dios en su idioma leído, que en vez de tener que comprar un certificado de indulgencias plenarias para poder salir del supuesto purgatorio, podían encontrar a Cristo, invocarlo del fondo del corazón. No era cumplir sacramentos que vas y ya cumpliste y una vida vacía sin Cristo, sino era conectarse con Cristo en adoración sincera. Cuando Martín Lutero compone la canción de Torre, Castillo Fuerte es nuestro Dios y la gente cantándole del fondo del corazón al Señor, iniciando una relación con Cristo. Dice, consiste en buscar a Cristo al invocarlo del fondo del corazón con todas nuestras fuerzas y nuestros deseos. San Juan lo dice así, si alguno ha pecado, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo el Justo. Entonces, en la conclusión de esta confesión de Augsburgo, que es de la iglesia luterana, que es la iglesia de la reforma protestante en Alemania, en la conclusión de la primera parte dice, esta es en resumen la doctrina que enseñamos y predicamos en nuestras iglesias. Como puede verse, nada varía de las escrituras, ni de la iglesia católica, ni de la iglesia de Roma. Hasta eso se atrevieron a decir, como se la conoce por sus escritores. O sea, están diciendo, no estamos innovando nada. Estamos volviendo a Cristo, a lo que ha sido creído por la iglesia universalmente por 1500 años. Así que Martín Lutero no es que quiso formar una nueva iglesia o que se salió de la católica. Lo que Martín Lutero quiso es ser la iglesia universal o católica de Cristo, que estaba basada en la doctrina de los apóstoles y que reflejaba más lo que los primeros cristianos creían en la doctrina apostólica. Dice, si este fuera el caso, su juicio es erróneo al juzgar a nuestros predicadores como herejes. Hay sin embargo desacuerdo con lo que respecta a ciertos abusos que se han infiltrado en la iglesia. Y bueno, termina en la conclusión final, después del artículo 28 de la potestad de los obispos, en la conclusión final de la confesión de Augsburgo de esta iglesia luterana, dice, entre nosotros nada. Y qué triste, porque la iglesia luterana en nuestros tiempos, algunas iglesias son muy frías espiritualmente, muy, muy frías. Siempre por eso la iglesia debe ser sempre reformanda, es reformarse, volver al evangelio, volver a la pasión por Cristo, que es lo que cambia vidas, volver a lo que anunciaban los apóstoles, que en Jesucristo hay salvación. Lo que decía San Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Y es una relación con Dios. Cristo no vino por religión, para fundar religiones, sino vino para fundar su iglesia, y la iglesia somos las personas salvas que proclamamos su mensaje hasta los confines de la tierra, que pasamos de muerte a vida, donde Jesús dijo en Juan 5, 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. Dice la conclusión final de la confesión de Augsburg, de esta confesión luterana, entre nosotros nada, ni en cuestión de doctrina, ni de ceremonias, ha sido aceptado que esté en pugna con la Sagrada Escritura o con la Iglesia Cristiana Universal. Y bueno, dice, haciendo constar cuál es nuestra confesión y nuestra doctrina, si alguien encontrara que falta algo en ellos, estamos listos para dar más información con base a la Sagrada Escritura Divina. Y vemos el énfasis de la Reforma, que querían cargar los 1,500 años de historia de la Iglesia y reformarla, purificarla, de decir, volvamos a la esencia del Evangelio. No estar vendiendo indulgencias para que Dios saque a tus familiares, familiares porque diste dinero para el Papa Leo X en Roma, Giovanni di Lorenzo de Medici. Este Papa, hijo de una familia de prestamistas de los Medici, y dice, no, no se trata de comprar indulgencias para poder obtener el perdón de Dios, de un supuesto purgatorio. Se trata de clamar a Cristo con un arrepentimiento genuino y practicar en nuestra vida obras de amor hacia los demás, no porque ya compraste el certificado, ya Dios te va a aceptar ampliamente. Entonces, estamos listos para dar más información basado en la Escritura, las Sagradas Escrituras. Entonces, estoy concluyendo este video de la Reforma. Espero que en nuestro corazón estemos agradecidos por hombres de Dios que en el pasado nos legaron la fe, agradecidos a Dios por los 2.000 años de la historia de la Iglesia, que las puertas de la muerte no han prevalecido contra la Iglesia de Cristo. Hoy somos 2.5 billones de personas en el mundo que se consideran cristianas o que creen en Cristo. El protestantismo está llegando casi a un billón, a mil millones de personas cristianas en el mundo. El catolicismo romano son alrededor de 1.2 billones, pero muchos son nominales nada más porque sus abuelos o sus papás eran católicos, pero no son practicantes. Entonces, creo que hoy en día podemos decir con certeza que las iglesias de la Reforma Protestante y las iglesias evangélicas muy probablemente sobrepasamos en número a los creyentes sinceros que aman a Cristo, que es en la Biblia, sobrepasan en número a los que son católicos romanos. Ahora, dentro de la Iglesia Católica Romana hay gente temerosa de Dios que lee las Escrituras, que ha creído en Cristo y si es así, el Señor va a abrir sus ojos a darse cuenta que no tienen que encomendarse a la Virgen María, que no tienen que estar rezando a santos que están con el Señor, que ya fallecieron, que no están aquí con nosotros, sino que tienen que volver a la pureza de la doctrina apostólica. Y si tú estás viendo esto, el Señor te ama, el Señor te busca, lee el Nuevo Testamento y nadie leyendo el Nuevo Testamento se hace católico romano solito. Te haces católico romano porque te dijeron el catecismo, porque te han indoctrinado. Nadie leyendo solo el Nuevo Testamento se hace mormón y testigo de Jehová. Esas son sectas. Si lees el Nuevo Testamento te haces cristiano. Te das cuenta que se trata de la salvación y el Evangelio de Cristo. Entonces una buena pregunta es, ¿creía la iglesia del Nuevo Testamento lo que la iglesia católica romana actual cree para decir que es la iglesia que Cristo dejó? No. Pero pregúntate también. Hoy día hay muchas iglesias evangélicas y del pentecostalismo que han abrazado el movimiento de palabra de fe. ¿Creía la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, el falso evangelio de la prosperidad, y que declaralo y que tú declaras y decretas y que pasas al frente para recibir al Espíritu Santo y te tumban para atrás? Yo sé que hay cristianos que aman a Dios en todo este movimiento, pero la pregunta es, ¿creía la iglesia del Nuevo Testamento eso? Por eso, sempre reformanda est. Si hay algo que reformar, tenemos que reformarnos conforme a las Escrituras. Practicaba lo que la iglesia católica romana practica. Había siete sacramentos, había sacerdotes, había un papa, había devoción a la Virgen, había imágenes de la Virgen y de los santos ante los cuales la gente se postraba y les hablaba la imagen y le decía, por favor, reza por nosotros, ruega por nosotros. Claro que no. La iglesia del Nuevo Testamento ni las primeras iglesias cristianas creían nada de esto. ¿Se veía la iglesia del Nuevo Testamento igual que la iglesia católica romana actual? No, no. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. El evangelio es el centro de nuestro mensaje. No, la iglesia católica como que quita a Cristo, quita el evangelio y se pone a la Santa Madre Iglesia que si no estás en la católica, no estás en la verdad de Cristo. Para ellos es como la iglesia el centro. Pero la realidad es que el centro del Nuevo Testamento es Cristo. Y la iglesia es la gente por la cual Cristo murió. Que somos su pueblo, que le seguimos y le amamos. ¿Qué es la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuándo deja una iglesia de ser de Cristo? Bueno, Juan 8, 31 al 32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, en mi mensaje, en mi salvación, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando una iglesia se aparta de las enseñanzas de Cristo, se está apartando de Cristo. En Juan 8, 31 al 32, nos habla sobre la necesidad de permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. En Juan 13, 34 al 35, dice que nos conocerán porque nos amamos unos a otros. Una iglesia de Cristo debe tener amor. Qué triste que hay muchas iglesias que hoy día no tienen amor, que falta amor en los cristianos y en los pastores y en las iglesias. Juan 15, 8 dice que Dios nos puso para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Una iglesia de Cristo debe llevar fruto, debe compartir el evangelio que salva vidas, que alcanza a las personas. El apóstol San Pablo escribe a Tito y lo dejó encargado de la iglesia en Creta y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Las iglesias estamos compuestos de personas imperfectas. Los seres humanos las regamos. Y eso no significa que Dios ha abandonado a su iglesia. El Espíritu Santo ha seguido con su iglesia. El evangelio sigue expandiéndose. No somos deístas eclesiásticos que creemos que Dios abandonó a su iglesia. Lo que somos es cristianos que usamos discernimiento como la misma palabra de Dios nos llama a tenerla y a no creer a todas las personas que dicen hablar por Dios. Tenemos que juzgar todas las cosas a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios ya ha revelado, a la luz de lo que ha sido recibido y creído por todos siempre. Menciono este pasaje porque quiero cerrar este estudio de la reforma recordándonos que nuestras iglesias necesitan seguir reformadas, siendo reformadas constantemente porque están compuestas de seres humanos imperfectos, que la regamos, que fallamos. En Hechos 2.40 al 47 se da una historia hermosa de cómo se veía la iglesia primitiva, la que Pedro predicó abrió las llaves del reino porque 3.000 personas se convirtieron a Cristo y creyeron en el Señor. Pero en Hechos 2.40 al 47 dice que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles son los sellos, las marcas de una iglesia sana en nuestros tiempos que debe reformarse y reflejar estos atributos? En primer lugar, vemos que permanecía en la enseñanza de los apóstoles. ¿Rezaban los apóstoles a San Elías o rezaban a San Moisés constantemente sin verlo entre ellos? No estoy hablando de la transfiguración en Mateo 17, estoy hablando que nos enseñó Cristo. ¿Vemos a Cristo en el jardín de Getsemaní diciendo San Moisés, por favor, intercede por mí ante Dios? No. ¿Enseñaban que hay maldiciones generacionales que debemos romper y que tenemos que traer, no sé, al apóstol fulanito, al profeta menganito para que nos seamos bendecidos y prósperos porque hacemos un pacto con dinero? Claro que no. Entonces la iglesia debe ser sana en doctrina, la pureza de la palabra de Dios. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, debe ser sana en unidad. Hoy gente me dice, pastor, ¿a qué iglesia voy? Es que todas las iglesias andan enseñando herejías, falsas doctrinas, hay falsas doctrinas, no sé a dónde ir. Bueno, oremos que el evangelio se expanda. Por eso nosotros hemos tenido el Seminario Bíblico en Línea, donde estamos capacitando desde tu casa a tu propio tiempo. Si no te has inscrito, ve a seminariobiblicoenlinea.com y puedes empezar con la materia de hermenéutica, herramientas para saber cómo interpretar las escrituras. Y no me tienes que creer a mí, solamente escucha la clase, ve los versículos que se exponen, ve las razones detrás de cómo se interpretan las escrituras y son lógicas, son de sentido común con ejemplos bíblicos. Si yo estoy errado en algo, no me creas. Siempre mi propósito no es enfatizarme a mí, ni mi interpretación, ni mi denominación, sino enfatizar a Cristo y la autoridad de su palabra. Pero en el Seminario Bíblico en Línea puedes capacitarte en conocer la Biblia libro por libro, en poder conocer cómo interpretar las escrituras. Y va a ser un viaje maravilloso, donde vas a tener una formación bíblica, teológica y ministerial para aprender a servir a Cristo. Porque de nada sirve conocer mucho conocimiento si no estamos amando a nuestra familia, amando a la gente a nuestro alrededor, amando a nuestros hermanos, amando a los católicos romanos, amando a la gente que está engañada en las sectas y compartiéndoles a Jesús. Una iglesia debe ser sana en unidad, que no se estén peleando, que exista comunión, como decía en Hechos 2, que se reunían en el templo y en las casas, que comían juntos con alegría de corazón, partían el pan, celebraban probablemente ahí también la Eucaristía, la Santa Cena, recordando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Había unidad y amor. Una iglesia debe ser sana en su comportamiento, una conducta agradable a Dios. disfrutaban de la estima del pueblo, vivían en santidad. Hoy muchos se dicen cristianos y andan haciendo tranzas y hasta pastores falsos y sacerdotes pederastas y católicos que salen del bautizo del niño y se echan una borrachera y andan tranzando a las personas y en narcotráfico y se creen católicos romanos o se creen cristianos algunos. La iglesia de Cristo debe ser santa, apartada del mal y del pecado y debe ser sana en cumplir la misión que Cristo nos dejó. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, dice en Hechos 2, 42 al 47. Y dice que muchos se añadían y eran rescatados de sus pecados. Dios transformaba sus vidas. La iglesia no era un club social o donde la gente va a ver qué trae vestido la otra persona o a criticarse o a evaluar a otros. Si no era un lugar donde tenían amor y comunión entre ellos y oraban unos por otros y se apoyaban y se compartían la palabra entre ellos y cumplían la misión que Cristo les dejó de ir a ser discípulos de todas las naciones. Y la misión que Cristo nos dejó es esta. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y dijo Jesús, los he llamado para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Una iglesia debe ser sana en diferentes áreas. En doctrina, en santidad, en unidad y en cumplir la misión de Cristo. Y la pregunta es en qué estamos fallando. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Estamos creyendo lo que la palabra dice o estamos creyendo doctrinas que apenas surgieron? De declarar, de enfatizar las emociones y caerse al piso en vez de un carácter transformado por Cristo donde imitamos a Jesús, donde nos llenamos de su palabra. O estás en una iglesia católica rezando a María, a los santos. Cosa que no es bíblica ni los primeros cristianos creían. ¿Cómo estamos en santidad? O hay muchos que son orgullosos y yo soy católico y viva la iglesia católica romana y viva María Santísima y Cristo Rey. Pero luego ahí andan golpeando a la esposa y emborrachándose. O cristianos también que andan comportándose como no cristianos. La iglesia de Cristo debe ser sana en santidad. No podemos tener un pastor que está en pecado o que anda robando dinero, que está haciendo cosas incorrectas. Tenemos que reformarnos. La iglesia debe ser reformada. Semper reformanda est. Siempre debe estar reformándose para quitar lo que no le agrada al Señor y volver a la doctrina apostólica. Debe ser sana en unidad, en amarnos y sana en cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Bueno, querido hermano, gracias por su tiempo. Ha sido para mí un gusto participar en que muchos hermanos en el mundo latino estamos haciendo un programa acerca de la reforma protestante, de la reforma de la iglesia. Y espero que este video haya sido de bendición para tu vida, que haya contribuido a tu corazón. Por favor, déjame en tus comentarios qué te gustó, qué te ayudó, qué aprendiste, qué piensas de esto que compartí, de que la iglesia debe continuar reformándose todo el tiempo para agradar a Dios. Déjame, por favor, tus comentarios. Te mando un abrazo grande. Sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Comparte el video. Si fue de bendición, dale like y compártelo ahorita mismo para que pueda llegar a otras personas también. Les mando un abrazo enorme en Cristo. Si tienes preguntas sobre la vida cristiana, sobre cómo seguir a Cristo, escríbenos con confianza. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un discipulado gratuito y no estamos tratando de reclutar gente para nuestra iglesia. Estamos tratando de enfatizar el evangelio, que la gente aprenda a orar, a leer la Biblia. Y es un discipulado totalmente gratuito por medio de Zoom. Y si quieres saber cómo conectarte, escríbenos aquí en el canal para que podamos ayudarte o en seminariobiblicoenlinea.com para que podamos referirte y puedes entrar y puedes probar. Si no te gusta, te sales y ya, ¿no? Pero si te gusta, vas a crecer en la fe. Les mando un abrazo grande. Muchos saludos a todos mis hermanos en Cristo de toda la coalición evangélica. Les amo en el Señor. Oremos unos por otros y sigamos adelante. Dios les guarde y bendiga. Hasta luego.